que ha pasado por un montón de situaciones y si pasa que la pelota no se si estaba ahí es que la cámara lenta a veces es tremenda porque la cámara lenta te hace dudar no es lo mismo que lo que sucede en milésimas de segundo desde mi percepción es temerario si, si, si viendo esta imagen decís bueno está bien expulsado